Por ahí recuñando a ver que agarra el viejón ¡Salud pues! ¡Ahí te va conejo! ¡Sigame y dice el cine! ¡Chicho! ¡No te duermas viejo! ¡No puede que todo! Tenía en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Yo soy como el pobre cisne ¡Ay sí! ¡Ay no! Yo soy Como el pobre cisne Que cuando canta Se muere Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Amame mucho Yo soy como el pobre existe Ay sí, ay no Yo soy como el pobre existe Que cuando canta se muere Amame mucho, tú se amo yo Amame mucho, tú se amo yo